Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, una disculpa por empezar tarde. Bueno, tenemos el día de hoy la plática datos biológicos, una oportunidad para la ciencia de datos. Hola, doctor Galán, buenas tardes. Les presento al doctor Edgardo Galán Vázquez, él es ingeniero químico egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca, realizó la maestría y el doctorado en ciencias en la especialidad de biotecnología de plantas en el CIMBESTAP en Irapuato, con el doctor Agustino Martínez Antonio, estudiando, la evolución de las redes de regulación de organismos endosimbióntes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1 y es autor de 16 publicaciones internacionales indexadas, dos capítulos de libros. Actualmente, pues, él desde el 2019 se integró en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas como investigador. Y bueno, pues, los dejo en muy buenas manos. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Muchas gracias, Pilar. Déjenme compartir la pantalla. Hola. Ok. Creo que ahí ya se ve. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Pilar, por invitarme y a todos los chicos que están aquí presentes. Es un gusto para mí platicarles un poco sobre lo que estamos haciendo en el grupo de investigación. Título esta plática, datos biológicos, una oportunidad para la ciencia de datos, porque creo que es un momento idóneo para empezar a hablar sobre todas las aplicaciones que se tienen en ciencia de datos hacia la biología, hacia las enfermedades, y que a lo mejor algunos de ustedes puedan estar interesados. Y que después vayan cobrando más importancia dentro de la carrera. Voy a presentar una pequeña introducción de cómo está ahorita la ciencia de datos y los datos biológicos. Algo de antecedentes más relacionados a los temas de investigación que hacemos. Y un par de proyectos en los cuales estamos trabajando. Bueno, creo que este es el mejor escenario que tenemos ahorita referente a ciencia de datos. Seguramente va a ir evolucionando y cada vez va a ser más demandante de todas las personas y características que tienen este tipo de formación. Ahorita sabemos todos la importancia que ha tenido la ciencia de datos, que se viene explotando de una manera bastante eficiente y cada vez más industria está captando este tipo de recurso humano. Y pues seguramente están relacionados a cosas de e-commerce, manufacturas, de bancos, finanzas, transportes. Y específicamente el tema que hablaremos hoy es sobre la parte de qué aspectos médicos podemos abordar en ciencia de datos. Entonces, para centrar toda la información que tenemos en biología, tenemos que hacer una visión como más amplia de qué es la información que tenemos y si realmente esta información merece la pena para ser abordada desde ciencia de datos. Todos sabemos que mientras más cantidad de información de mejor calidad tengamos, pues van a ser mejores nuestros algoritmos. Entonces, a partir de los años 90 se empezó con una expansión en la generación de datos biológicos. Convencionalmente, antes de los 90 se estudiaba un gen, una proteína, elementos aislados de los organismos buscando intentar comprender su funcionalidad o cómo estaba estructurado. A partir de la era de las ómicas en los 90 se empezó con este gran desarrollo de empezar a secuenciar los genomas, empezar a tener una mayor cantidad de datos. Actualmente, la información viene desde muchos tipos de datos. Tenemos el expansosoma, que es cómo interactúa un organismo con todo lo demás existente. El epigenoma, que es cómo el DNA se va reestructurando y toda esa información permite que se expresen los genes. El microbioma, también todos tenemos microbios dentro de nosotros. Todos los organismos están constituidos muchas veces de microbios y toda esa información es importante. El metaboloma, que nos habla de cuántas rutas metabólicas tienen nuestros organismos, qué son capaces de producir, qué otras cosas les hacen falta. El proteosoma, por otro lado, son la interacción a nivel de todas las proteínas. El transcriptoma es cuántos genes y cómo se están expresando dentro de un organismo. El genoma, que es la información genética, que creo que es lo que más convencionalmente vemos a través de toda la literatura o todos los medios de comunicación. Y a partir de ese punto hay muchas otras cosas, ¿no? Imágenes médicas, resonancias, lecturas, biosensores, también la información social que existe ya a través de las interacciones entre los individuos, entre las comunidades de organismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información ha venido creciendo año con año. Cuando empezó la hora de las ómicas, el primer genoma que se secuenciaron, pues en ese momento nace el proyecto del genoma humano. El genoma humano costó 2.7 billones de dólares secuenciarlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se ha venido desarrollando cada vez más y más la tecnología, el procesamiento de los datos. Y ahorita actualmente ya estamos en secuenciar un genoma humano entre 1.000 dólares, 600 dólares. Entonces, a medida que ha avanzado las tecnologías, la ciencia, ha permitido reducir estos costos. Y esto nos lleva a que cada vez se empiecen a generar una mayor cantidad de información desde diferentes ámbitos. Entonces, vamos a ponerle un poco de... Ok, déjame arreglar aquí esto. Gracias. 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 Bueno, aquí en esta diapositiva que no sé por qué no la carga, les quería yo mostrar un poco sobre cómo está ahorita las bases de datos a nivel de números, ¿no? ¿Cuántos se está secuenciando de cada uno de estos elementos que están siendo almacenados en las diferentes bases de datos? Y bueno, si no se muestra, se los voy a presentar aquí. Se los platico, ¿no? Actualmente sabemos que la información biológica se ha almacenado en muchas bases de datos de diferentes ambientes, ¿no? Unas muy específicas y unas más generales. La base de datos de la NCBI, que es donde se almacena toda la información biológica que se tiene actualmente, nos habla que la información a nivel de genoma se tiene más de 16, este, más de 16, perdón, más de 35 terabytes de información, de pentabytes de información relacionados a la expresión genética, ¿no? Todos esos pentabytes de información se refiere a que han hecho un montón de experimentos los diferentes organismos y que poco a poco se van almacenando. La propuesta es que la información a nivel de los transcritos, de los genes que se están expresando, al siguiente año, en los siguientes años, llegue a los hectabytes de información. Entonces, es una gran cantidad de información. En el aspecto de proteínas, pues tenemos, este, más de 100,000 secuencias de proteínas, ¿no? Y también tenemos proteínas ya cristalizadas o proteínas en tercera dimensión que ayudan a predecir cómo la información biológica o cómo las diferentes proteínas se van estructurando para ser funcionales. Aparte de eso, hay otras bases de datos especializadas donde se almacenan los microbiomas o los epigenomas. Entonces, toda esta cantidad de información ha venido a presentar un reto a la gente que hacemos bioinformática, que empezamos a trabajar con estos datos, ¿no? Se fue, se volvió un poco insuficiente el hecho de quererlos almacenar y procesar de una manera desde el punto de vista de la bioinformática. Y entonces empezamos a recuidir a lo que es ciencia de datos para poder hacer, poder almacenarlo, procesarlo y encontrar nuevo conocimiento. Hay otro aspecto importante que quería mostrar, que a lo mejor como investigadores muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? Pero particularmente nosotros nos centramos un poco más en identificar ciertos conjuntos de datos, procesarlos, hacer una publicación, generar conocimiento. Pero en los últimos años, las diferentes empresas de ciencia de datos han venido creciendo. Esto ha permitido que se generen nuevos empleos. Hay una gran cantidad de recursos financieros que se manejan en estas empresas de ciencia de datos y particularmente en biología no se ha habido un gran avance, ¿no? Son muy pocas las empresas que han empezado a surgir, pero ya hay algunas, ¿no? Aquí les pongo cuatro ejemplos. Y la idea de esto es sentar las bases que necesitamos, empezar también a generar no solamente el conocimiento, sino una infraestructura para poder aprovechar desde un punto de vista económico lo que tenemos almacenados en las bases de datos biológicas, ¿no? Hexagon Bio es una empresa que se dedica a minar genomas de hongos y recibió un financiamiento por 47 millones de dólares y el objetivo de ellos es encontrar nuevos fármacos a partir de diferentes hongos que producen estos metabolitos, ¿no? Life Mind Therapeutic, igual, recibió un financiamiento de 175 millones de dólares y es para descubrir fármacos. La Odoterapéutica Corp tiene un impulso de 969 millones de dólares y es igual para minado de genomas, para encontrar proteínas o genes de interés. Y Adaptive Bioscience también recibió por parte de Pfizer 162 millones para extracción de microorganismos. Todas estas empresas emplean algoritmos de ciencia de datos, ya sea machine learning, minado, ya sea búsqueda de patrones, procesamiento de datos de expresión, todo eso, para encontrar algunos genes, algunas proteínas que son beneficiosos en el área farmacéutica, particularmente estas, ¿no? Obviamente hacen las predicciones y después tienen una área que se dedica a probarlas experimentalmente. Pero la importancia recae en que toda la gente que está trabajando en ellos, algunas empresas son propias de investigadores que se dedican a ciencia de datos y que se pasaron a la biología y otros más contratan gente especializada para poder empezar a procesar toda esta información y generar este tipo de conocimiento que al final se acopla bastante bien a la industria, ¿no? Entonces, ya platicando un poquito más a detalle de lo que hacemos nosotros, quiero centrar este tipo de... No sé por qué no me está desplegando la información. Voy a dejar de compartir un momento. Sí. No. Yo creo que era porque tenía conectada la pantalla y no soportaba la compra pero ya Entonces voy a centrar un poquito más la plática hacia lo que estamos haciendo en el grupo. Nos interesa un poco lo que llamamos expresión genética Voy a hablarles un poquito de esto para la gente que no tiene nada de conocimiento biológico Podemos ver que la información biológica está codificada, podemos visualizarla como un flujo de información Partimos de un conjunto o una información que está codificada en el DNA En el DNA conserva toda la información genética en una en forma de doble hélice que le llamamos y esa información tiene que ser como estructurada y expresada de alguna forma Entonces pequeños fragmentos de esta información codifican a los genes Esos genes son transcritos a través de diferentes proteínas y forman una pequeña cadena de RNA Ese RNA sirve como base para producir las proteínas Entonces ese flujo de información que se da como en todos los organismos que es un proceso muy altamente conservado permite que un gen cuando sea necesario el DNA se abra se exprese el gen se transcriba un RNA y ese RNA después se produzca una proteína y toda esa información responde a alguna condición o alguna afectación en el medio de algún organismo Entonces toda esta información se ha venido estructurando de una manera muy sencilla que se estudió a pasos muy concretos Entonces hace años lo que hacía era estudiar un pequeño fragmento de ADN ver si codificaba un RNA y después de ese RNA pasarlo a la proteína lo analizabas y veías la funcionalidad de ese pequeño gen y su proteína Sin embargo sabemos que eso no es completamente cierto desde un punto de vista determinista sabemos que los organismos tienen un montón de proteínas tienen un montón de información y que toda está en el mismo sitio todo está interactuando entonces esos pasos de expresión se dan en un conjunto o en un consorcio de muchas proteínas muchos genes que están conviviendo y entonces nos dimos cuenta que las interacciones que afectaban a esos genes eran importantes no podíamos aislarlos teníamos que hacer un esfuerzo por estudiar la información de una manera más integrada entonces a partir de eso nace lo que se le llamamos biología de sistemas que no es más como la integración masiva de datos de todas las interacciones que puedan estar ocurriendo dentro de un organismo lo cual llevó a la generación de nuevos software para poder estudiar esto estos nuevos software hicieron nuevas hipótesis las nuevas hipótesis se probaron biológicamente se desarrollaron otra vez nuevas tecnologías entonces este pequeño círculo que se ha venido formando ha permitido que la ciencia avance bastante desde el punto de vista de cómo las interacciones o el conjunto de interacciones que sufre un organismo permiten que realmente haya propiedades emergentes que no pueden ser estudiadas cuando estudias genes individuales o proteínas individuales entonces de ahí nace el reto de bueno tengo un montón de proteínas un montón de genes que están interactuando si decimos por ejemplo una bacteria tiene seis mil genes son seis mil genes seis mil proteínas que están interactuando y cómo los voy a estudiar entonces a partir de eso llegamos a lo que son las redes esa información la podemos contextualizar en forma de nodos donde los nodos van a representar a un gen a una proteína a un metabolismo cualquier elemento de la célula y la interacción o la arista que existe entre ellos va a demarcar si existe una interacción física entre estos dos genes si existe una interacción de regulación si existe una interacción de unión entre ellos y de esa manera podemos visualizarlos en forma de una red ¿no? ¿cuál es la ventaja? que podemos estudiar el conjunto de interacciones desde diferentes aproximaciones matemáticas ya sea estructurales o dinámicas existen diferentes tipos de redes en la biología estas son las tres más comunes perdón la primera es una red no dirigida donde puede ser una interacción entre las proteínas que están interactuando y la unión entre esas proteínas pues va a marcar las aristas o las interacciones entre ellas las redes dirigidas que son donde por ejemplo que son una proteína que está regulando cómo se va a expresar un gen diferente y esto permite estudiar cómo se prendan o cómo se apagan los diferentes genes y por último las proteínas que son que tienen un peso en su interacción estas proteínas perdón nuestras redes lo que te permiten es visualizar cuál es la fuerza de interacción que tienen diferentes elementos a nivel de la célula o en los elementos de la célula entonces el día de hoy me voy a centrar en las últimas y vamos a platicar de lo que estamos haciendo con este tipo de redes entonces todo este tipo de redes o en este caso las redes que estamos estudiando parten de un conjunto de datos estos datos son datos de expresión es decir vamos a medir cómo se están expresando los diferentes genes bajo diferentes condiciones entonces normalmente se representan en forma de estos cuadritos con puntos donde cada cuadrito vamos a decir que es un chip es un pequeño cuadrito donde se van fijando cada uno de los genes entonces cada círculo es un gen diferente y tenemos un arreglo de una matriz donde podemos representar todo un genoma si el genoma tiene 6.000 genes tenemos 6.000 puntitos si tiene 25.000 genes como el del humano pues tiene 25.000 puntitos entonces cada muestra se procesa de diferentes formas y lo que te va a indicar es cómo se está expresando cada uno de esos genes en una condición diferente entonces mientras más cuadritos tengamos vamos a tener más muestras diferentes las cuales podemos estudiar por ejemplo si son muestras de cáncer cada uno de estos cuadritos puede representar un paciente diferente y la información que está contenida en ellos pues es los niveles de expresión que se dan en ese paciente específicamente entonces después de eso ya que tenemos las mediciones lo que vamos a hacer es trazar un perfil de expresión cada una de las líneas que vemos en la parte B representa las genes diferentes entonces si tenemos 100 200 muestras diferentes vamos a tener diferentes puntitos acá y si trazamos un perfil entre ellos pues vamos a encontrar esas pequeñas líneas que vemos entonces podemos visualizar cuál es el patrón le llamamos de expresión de cada uno de esos genes a partir de eso lo que buscamos es una medida de similitud o sea asociación entre cada par de genes entonces construimos una matriz de adyacencia de genes contra genes y lo llenamos con una medida que te diga qué tan similares son esos patrones de expresión pues puede ser una correlación de Pearson puede ser información mutua cualquier métrica que te diga qué tan similares son el comportamiento de dos genes a través de todas las muestras finalmente podemos a partir de esta matriz de adyacencia reconstruir una red donde todos van a ser los genes y la interacción entre ellos es la similitud que tienen a nivel de esta métrica de similitud de correlación entonces con esa información construimos las redes y el siguiente paso es estas redes se pueden clusterizar podemos crear módulos a partir de esas redes entonces lo que se ha visto biológicamente es que los genes no trabajan de manera aislada sino son conjuntos de genes que van respondiendo a diferentes condiciones entonces lo que usamos es métricas no supervisadas como puede ser un cluster jerárquico sobre nuestra red identificar los genes que tienen similares patrones de expresión entonces ese conjunto de patrones de expresión lo podemos estudiar de diferentes formas a partir de cada uno de los módulos podemos crear redes de regulación es decir cómo se están regulando quién expresa quién hacer algo que le llaman los biólogos genes diferencialmente expresados que es ver cuál de los genes se expresa más o cuál se expresa menos bajo diferentes condiciones hacer análisis de funcionalidad o enriquecimiento encontrar genes hubs dentro de los módulos esto es interesante porque se ha visto que muchos de los genes hub por ejemplo en cáncer estos genes pueden ser marcadores moleculares para diferentes tratamientos y la última es hacer asociaciones esto es interesante porque tú tienes en este caso un clúster de cinco genes donde sabes ya que cuatro funcionan para una enfermedad pero un quinto no sabes para qué funciona es un gen nuevo entonces si se está asociando con ello significa que se está expresando en las mismas condiciones posiblemente este gen sea un potencial blanco de una misma enfermedad en este caso entonces es interesante que con esta perspectiva podemos empezar a predecir qué genes son importantes dentro de las redes y que se asocian a diferentes fenómenos que ya tenemos caracterizados entonces siguiendo esta idea hemos trabajado con diferentes conjuntos de datos para poder identificar estos diferentes genes no estamos trabajando con cinco hongos cinco bacterias tenemos datos de cáncer de colon y cáncer de mama entonces cuál es el objetivo voy a platicarles un artículo que nos acaban de aceptar y bueno y se publicó este mes y la idea es trabajar con la información de expresión para encontrar genes de interés en este caso trabajamos con este hongo que se llama usílago es un hongo que todos conocen como huitlacoche y lo interesante de este hongo es que sirve como modelo para diferentes cosas tanto desarrollo porque se puede desarrollar de diferentes formas y principalmente porque es un patógeno y casualmente tiene las características de bueno es patógeno de plantas pero los mecanismos de patogénesis son similares a los de los patógenos de humanos entonces tú puedes hacer experimentos directamente en este sin tener ningún riesgo y trasladar la información de este hacia los demás organismos que serían como más complicados requieren permisos especiales para trabajar y con este pues no puedes no corres muchos riesgos entonces partimos de los datos que estaban en la base de datos de la NCBI en este caso eran datos crudos completamente porque nos interesaba procesarlo de nuestra forma agruparlos son datos que vienen de diferentes fuentes entonces para este organismo teníamos 19 experimentos independientes y al final nos quedamos con 168 muestras descargamos toda la información todos ustedes saben que la parte de procesamiento de datos es un caos es un montón de trabajo pero lo que hicimos fue descargarlo normalizarlo con una métrica que se llama RMA que sirve para estos datos de expresión después hacer un ajuste o remover los batch ¿por qué? porque como venían de diferentes experimentos pues siempre existía un ruido entre ellos después hicimos una reanotación a nivel de los genes contra cada uno de esos ositos esos colorcitos que les mostraban las imágenes anteriores se les llama PROP esas pequeñas sondas hay que reanotarlas luego con el genoma hicimos el análisis sobre reconstrucción de la red identificamos módulos identificamos hubs y al final nos interesaban dos aspectos por un lado ver qué módulos estaban o tenían información de regulación transcripcional es decir quién los estaba aprendiendo y quién los estaba pagando y por otro los genes de virulencia y finalmente proponer un set de genes de virulencia nuevos que no estaban descritos en literatura entonces aquí de manera un poco sencilla el preprocesamiento de datos es descargar todos los datos que encuentres para cierta una plataforma son esos pequeños chips que les platicaba checar la calidad que estén completos que no tengan errores que no tengan signos raros o sea agitar ceros todo eso que ustedes seguramente ya saben hacer después hacen una normalización y aquí cada una de las cajitas de este cuadro es una muestra diferente aquí están las 168 y si se dan cuenta ahí las medias pues están todas movidas ¿no? ¿por qué? porque este es de un experimento este de otro así entonces sucesivamente esos patrones pues se van desajustando podemos meterlo así directamente en los algoritmos y puede que nos dé algo pero lo ideal es como tenerlos lo más homogéneo posible entonces por eso es que corrimos el ajuste de batch y se dan cuenta abajo ya tienen como un conjunto un poco más homogéneo de todas las muestras que tenemos ¿no? entonces al final esto se exporta se sacan metadatos para poder hacer después anotaciones sobre los diferentes este muestras o diferentes genes y esa es la información que metemos a los diferentes algoritmos para crear las redes ¿no? entonces nosotros lo que hicimos fue meter esa información este nos dimos cuenta que que la mayor cantidad de información o perdón la mayor cantidad de muestras que teníamos nos arrojaba una buena información para hacer los clústerings al final corrimos un clústering jerárquico para identificar los módulos y cada uno de los módulos en esta se identifica con un color diferente ¿no? entonces aquí solamente representamos qué tan grandes eran los módulos había unos módulos muy chiquitos y unos módulos enormes esto ocurre muchas veces cuando tenemos información no tan variada ¿no? cuando es muy variada el número de clúster aumenta pero si tenemos un conjunto de datos que es un poco más homogéneo se puede ir un gran set de esa información todo lo que son metabolismo central metabolismo como común del organismo se va hacia un solo lado hacia un solo clúster pero tenemos una diversidad de módulos que era lo que nos interesaba entonces a partir de eso lo que hicimos fue ver ah ok pues vamos a ver si estos módulos tienen informaciones biológicas relevantes ¿no? y si haces este tipo de análisis ¿no? donde tú lo que haces es buscar si existe una anotación biológica por medio de un análisis geométrico ¿no? lo que te va a decir es que si hay un número mayor de lo esperado aleatoriamente de cada uno de los diferentes tipos o anotaciones funcionales en el conjunto que tú estás trabajando entonces lo que decíamos ¿no? aquí los módulos más grandes tenían como cosas relacionadas a metabolismo este a ribosomas que eran cosas que esperábamos lo interesante es que aparecían módulos como muy específicos en particular este hongo tiene algo que le llaman muerte celular programada ¿no? entonces esto autofagia lo que te permite es que el organismo se empiece a morir cuando hay señales de alarma de todos ¿no? entonces en un artículo anterior nosotros habíamos trabajado con muerte celular estudiando en este hongo también en colaboración y bueno queríamos estudiar un poco más sobre estos módulos ¿no? lo siguiente que hicimos fue verificar por medio de de estas bases de datos de virulencia si existían genes identificados bueno la base de datos pues en resumen lo que tiene es un montón de genes de virulencia para todos los hongos posibles no son exclusivas de este organismo entonces lo que hicimos fue cruzar la información a nivel genómico de esas bases de datos contra la con nuestro organismo identificamos genes que eran similares se les llaman genes ortólogos es decir que pueden conservar la información y la funcionalidad biológica y todos estos que aparecen en rojo son genes que ya se habían estudiado en otros organismos y que están relacionados a patogenicidad lo que hicimos fue agruparlos de acuerdo a la enfermedad que producía este es el el cuitlacoche o la se les llama enfermedad del carbón este y todos estos genes son genes que ya se habían estudiado en este organismo pero aparecen otras cosas por ejemplo candidiasis es una enfermedad producida por cándida estos genes son ortólogos en ese organismo es decir en cándida ya se habían explorado pero aquí no se conocían pero también se van agrupando entonces todos los puntitos rojos son genes que ya tenían un cierto reporte aunque no fueran en este organismo pero que actúan en virulencia y todos los los nodos amarillos son genes que no están descritos en biología entonces mientras más grande es la línea aquí este de la arista que tenemos en azul significa que la correlación entre cada uno de estos genes es mucho mayor entonces se espera que estos genes que tienen una alta correlación pues funcionen de igual manera para estos genes como genes de virulencia entonces lo último que nos faltaba ver era qué tipo de si ya tenían alguna información estos genes reporte en literatura la mayoría que encontramos no tienen nada pero hay algunas formas de verificar qué tan probable es que tu predicción sea buena y lo que hicimos fue para cada uno de estos genes bajar su secuencia de ADN meterla a otros software especializados y lo que te dicen es las diferentes proteínas están estructuradas por dominios ¿qué son estos dominios? pues son regiones de una proteína que tienen una cierta funcionalidad al momento de interactuar con otras cosas entonces verificamos los dominios de estos diferentes genes y lo que encontramos pues es que habían estas cosas unas que se les llama peptidazas había dominios Pellup conteniendo hidrolasas particularmente las peptidazas y las hidrolasas son familias de proteínas que se especializan en genes de virulencia entonces nos decía que la predicción que estábamos teniendo hasta cierto punto pues estaba siendo consistente que si podrían ser posibles genes blancos y que se volvían bastante buenos blancos para ser estudiados experimentalmente ahora lo que sigue es que la gente que hace experimentos empieza a probarlo entonces hasta este punto lo que teníamos es como una manera de identificar diferentes conjuntos de genes que permiten asociarlas a diferentes funcionalidades ya sea de virulencia en otro trabajo que tenemos estamos haciendo marcadores de cáncer de mama y es igual tenemos dos conjuntos de expresión tenemos genes que sabemos que trabajan en cáncer de mama y la idea es proponer igual ese tipo de target lo siguiente es estamos desarrollando un nuevo algoritmo que trabaja con estos datos de expresión mi estudiante ya le llamó Saevo que es un bicluster evolutivo autoadaptable porque es interesante este tipo de algoritmos hasta aquí teníamos una asociación a nivel de genes de cómo se agrupan los genes y cuáles son otros genes que se están expresando pero con un bicluster lo que podemos o la propuesta es que no solamente vamos a agrupar genes sino vamos a agrupar las condiciones entonces si tenemos conjuntos de muestras de personas sanas y enfermas podemos encontrar patrones de expresión tanto para los sanos como para los enfermos entonces la idea es que tú puedas hacer como especies de clasificadores con estos niveles de expresión o que encuentres patrones o marcadores no solamente a nivel de un gen sino del mismo patrón completo de los genes que se están asociando entonces la idea del algoritmo es bueno esto es como todo lo que está haciendo mi alumno toma datos de expresión igual hace un curado de datos pre-procesamientos los voy a explicar un poquito más a detalle ahorita este luego corre diferentes métricas lo mete al algoritmo evolutivo y al final le da una significancia de cada uno de los diferentes clústeres que está generando entonces ¿cuál es el primer problema que tenemos en biología? que no hay gold standard todas las cosas biológicas pues tienen ciertos niveles de anotación pero no hay un benchmark un conjunto de datos que te diga que tiene que salir exactamente esto en todas sus condiciones entonces lo que hacemos para subyacer eso es tener estos análisis de enriquecimiento y si tienes módulos o clúster de genes que están enriquecidos con funciones pues supones que tienes alguna información relevante ¿no? pero no hay como tal conjunto de datos ya completamente curados entonces lo que hizo él es sacar dos conjuntos de datos unos que son se les llaman microarreglos que son una medida de expresión un poco indirecta y el otro que es RNA sequence que son medidas de expresión más concretas que dan el nivel de expresión real del experimento de los genes y lo que está haciendo pues es intentar anotarlo ¿no? por un lado es uno de tejido específico que esperamos aquí que los genes que se expresan en un tejido particular pues se expresen de manera conjunta y por el otro lado son datos de cáncer de colon y aquí tenemos marcadores moleculares y lo que esperamos es que los marcadores moleculares se asocien también de manera conjunta ¿no? entonces lo siguiente que hizo fue hacer un preprocesamiento de datos empezó a jugar con todas las variables para ver cuáles eran los diferentes preprocesamientos que le daban un mejor resultado se empezó con medias desviaciones estándar filtrado al final de cuentas se quedó solo con remover las columnas que tienen todos ceros que no le arrojan nada de información escalarizar los datos y TPM es un tipo de normalización que se utiliza en estos datos ¿no? que son para medir cuánto se expresa cada uno de los diferentes genes entonces lo que hace es ya con el conjunto de datos preprocesado él genera un big clustering es decir genera un montón de clustering pequeños donde agrupa n columnas y n filas y con esto pues genera un primer set después calcula un nivel de correlación entre cada par de genes a nivel de los módulos y eso le da un fitness ¿no? aquí utilizó diferentes algoritmos para generadores de números aleatorios también o está utilizando diferentes métricas está utilizando correlación de Pearson de Spearman de correlación información mutua para que al final este él va a seleccionar una específica para el conjunto de datos ¿no? entonces computa el fitness estos fitness se rearreglan y este y se seleccionan los que tienen el mejor fitness esa es la primera generación posteriormente empieza a hacer las diferentes cruzas y está probando que sea una adición un reemplazo o remover ¿no? este todo esto lo hace desde el primer clúster al segundo y los va haciendo una combinatoria entonces al final de cuentas este es como el algoritmo de una manera un poquito más clara que es el set de datos inicia con una exploración inicial de 300 big clusters durante 100 generaciones y ha definido un número de individuos de 60 ¿no? este entonces empieza a hacer todas las cruzas las mutaciones el crossover la mutación y al final espera recuperar el conjunto de clústeres que tienen el mayor fitness posible para su conjunto de datos la idea es recuperar ahorita 60 clústeres y sobre de eso se va a dar ¿no? bueno ¿qué he encontrado hasta la fecha? este lo primero les digo hizo fue buscar diferentes procesamientos y se dio cuenta que escalarizar le funcionaba más que hacer un set of score o las medias entonces se fue quedando fue filtrando los diferentes tipos de procesamiento que servían para los dos conjuntos de datos que se está analizando el objetivo después es analizar todos los datos que tenemos pero bueno empezó con estos este después vio qué tan qué tanto afectaba que fuera el tipo de mutación ¿no? en este caso está midiendo la distant contra Pearson y se da cuenta que realmente no existe ninguna relación o ninguna este sesgo en el hecho de que utilice adición o remover o reemplazar sino más bien depende muchas veces del tipo de métrica que está utilizando normalmente normalmente no se ha dado mejores resultados bueno creo que por aquí debe venir bueno también lo ha comparado con diferentes arreglos para tener controles negativos como es una chico cuadrada o una normal y su conjunto de datos original ¿no? entonces esto ha permitido como ir seleccionando las mejores estrategias desde el punto de vista de este conjunto de datos y aquí ya es una comparación a nivel de los datos de tejido específico que son microarreglos y los datos de COSEL que son de cáncer de colon y las diferentes métricas ¿no? entonces en los dos le ha funcionado bien la de vista información mutua aquí parece que es ideal la realidad es que no es cierto nos falta normalizarla porque no puede ser comparable exactamente con las demás entonces aquí nos falta la normalización en eso estoy trabajando ahorita pero parece o se ha visto que la información muta se comporta bastante similar con la bicorrelación entonces creemos que el de vista puede estar funcionando de una mejor manera nos falta todavía bastante en este algoritmo ahorita tenemos las primeras aproximaciones nos falta probarlo ya con hacer las pruebas de calidad con las diferentes anotaciones que tiene nos falta también seguir curando información para diferentes otros organismos otros tipos de enfermedades y la otra es construir redes de regulación ¿no? cómo se están regulando estos genes a partir de los datos de expresión eso se puede hacer porque tenemos conjuntos de factores de transcripción entonces toda esa información se va enriqueciendo poco a poco para tener una mejor calidad en las predicciones y tener unas mejores propuestas a la gente que hace experimentos ¿no? este bueno aquí no quiero terminar con una conclusión porque no es como la idea de solo de platicarles esto del lo que hacemos en el grupo sino más bien con algo una reflexión ¿no? creo que estamos en un momento ideal en que la comunidad no solamente se identifica sino todos tenemos o entendemos la importancia y al alcance de la ciencia de datos en biología afortunadamente se ha venido trabajando un poco más en esto cada vez hay más grupos que trabajan con esas aproximaciones que se están implementando estrategias similares otras diferentes para predecir fármacos para predecir targets ahorita con lo del COVID también se vio un gran avance desde este punto de vista y creo que los chicos están en una posición ideal para empezar a trabajar en esto y empezar a crecer y seguramente tener bastantes aportes entonces pues espero que muchos de ustedes se metan en esta área no solamente en la ciencia a generar conocimiento sino también en industria y posiblemente pues tengan sus empresas después no este no me queda más que agradecer a la gente involucrada a Alfredo es este un alumno de licenciatura de biología él nos ayudó con el procesamiento de datos en la en el artículo de hostílago y bueno esperemos que se titule pronto y Raúl es el que está haciendo la parte del algoritmo junto con la colaboración con Katia este y bueno Ernesto también nos que tenemos un montón de trabajo con él y Cintia es la que nos ayuda con la parte de hostílago de las partes de hongos y bueno este finalmente me encuentran en el cúbico 304 esta es la página del grupo este es mi correo normalmente siempre tenemos espacio para gente de servicio para tesis de cinas y tenemos ahí becas por algún momento si alguno necesita también podemos apoyarlo en ese aspecto y bueno no sé si alguien tiene dudas preguntas estoy a su disposición muchas gracias muchísimas gracias doctor Galán pues es una plática bastante interesante y si justamente lo que yo quería preguntarle es respecto a los programas de servicio social cuál sería el programa de servicio social qué tipo de actividades son las que necesitarían en la cual le pudieran apoyar los chicos de ciencia de datos bueno tenemos uno un programa de servicio social que se llama minería de datos al final este en sistemas biológicos lo que están haciendo es son dos cosas la primera es preprocesar los datos de expresión es decir creamos un algoritmo ya bastante automático que lo que hace es conectarse al SBI descarga todos los datos crudos empieza a hacer transformaciones porque tienen que transformar en diferentes cosas y después hace los conteos para sacar los niveles de expresión finalmente lo que hace es esas matrices que se crean se normalizan por diferentes formas se ha visto que el tipo de normalización afecta bastante el tipo de dato o los resultados que encuentras al final entonces tenemos ahí como diferentes estrategias para normalizarlos y al final pues este crean una matriz eso es como su objetivo en el servicio crear una matriz que tiene los conteos ya normalizados ya con ajustes y todo y el otro es que pueden tenemos ya datos en ese formato y lo que están haciendo otros chicos es tomar los datos y empezar a construir ya sea redes de construcción como las que le platiqué para encontrar los diferentes patrones de los conjuntos de datos o empezar a implementar algoritmos como haciendo pruebas con este desarrollo también van a empezar para empezar a procesar que también funciona sacar métricas como de de calidad que también se pueden anotar la funcionalidad de los diferentes conjuntos de datos ¿Cómo le hace? Bueno para este caso bueno lo que hace es algo muy aplicado hacia la biología que si los chicos llegan de matemáticas o física o ciencia de datos supongo que no te llega o no pide chicos de biólogos o sí si sí bueno pues ya estaría más dado pero si no por ejemplo si pides más chicos de matemáticas o ese tipo de áreas ¿Cómo le haces tú para que ellos puedan pues entender rápidamente lo que tienen que hacer? Sí normalmente tenemos más chicos de matemáticas aplicadas y de ciencias computacionales son los que más llegan de biología casi no o sea como que les da un poquito de miedo meterse a lo de ciencia de datos pero este lo que hacemos es el primer mes de servicio social lo dedicamos a estudiar la literatura básica entonces ya tenemos como ahí artículos muy específicos para que se entiendan que es un dato de expresión cuáles son las plataformas nos interesa mucho que sepan de dónde vienen los datos ¿no? entonces lo que hacemos es decirles mira estos son datos de expresión pero que es un es por ejemplo un RRA sequence que es cómo se procesa biológicamente cómo sacan los datos y al final cómo lo estructuran para que nosotros lo tomamos ¿no? entonces vemos como el primer mes del servicio se lo dedicamos solamente a leer artículos y cada vez bueno tenemos reuniones cada semana para discutir todas las dudas biológicas en este aspecto y después cada semana nos reunimos también para ver tanto avances como problemas técnicos ¿no? que siempre salen en los códigos o en el conjunto de datos porque a veces son datos un poquito difíciles ¿no? ¿de qué influye eso? bueno mientras más estudiado está un organismo tiene mayor cantidad de información pero este al tener mayor cantidad de información pues tienes un montón de fuentes de dónde sacar entonces hay que ir como centrando las cosas para que puedas este encontrar la mejor información posible y que no tengas tantos errores ¿no? ¿y qué tipo de software usas? por ejemplo no sé a mí se me ocurre NetworkX ¿no? la biblioteca NetworkX para grafos pero no sé si sea nada más ese tipo de software que te utilizas o lenguajes de programación porque hace rato también comentabas que usabas softwares especializados ¿qué tipo de software y herramientas se utilizan para hacer esto? todos lo hacemos en Python y en R ¿por qué? bueno Python en Python hacemos todo bueno todo lo de cálculos de NetworkX lo hacemos en Python pero también hay herramientas como más del ámbito bio por ejemplo para descargar los datos se utiliza una herramienta que se llama SRA Tool y este entonces ya están como los paquetes es cuestión de solo instalarlos y probarlos y algunas otras cosas de biología están muy bien estudiadas en R ahí hay una paquetería que se llama bioconductor entonces toda esa información o esas herramientas los metemos por lo regular hacemos un script en R y lo jalamos desde Python entonces todo corre directamente en Python y tenemos una computadora aquí en el en el cubículo que es la que hace todo entonces nos conectamos por lo regular por SPH y con eso los chicos están trabajando siempre en línea ¿no? ok a ver tenemos aquí una pregunta que dice este ofrecen talleres para lo del área de químico biológicas nos pregunta Leira González bueno nosotros como tal no tenemos talleres pero si le digo si les dedicamos bastante tiempo para que aprendan ¿no? en el hecho de que de que sepan que van a hacer porque no es la idea de que lleguen procesen datos y se vayan a saber que hicieron ¿no? más bien nos no la idea es que aprendan realmente que están haciendo una aplicación importante ¿no? por ejemplo este Alfredo él empezó con el servicio social después se metió su tesis en esto y ahorita ya salió su artículo ¿no? este y la idea con todos los chicos que llegan es igual ¿no? algunos se quedan solo el servicio social y otros pues se pueden quedar más tiempo este pero si no tenemos como una taller abierta pero los chicos que entran si les intentamos como enseñar todos los aspectos que van a manejar al menos en su proyecto de biología ¿no? este porque hay muchos y nos es imposible abarcarlos pero si es como que ideal que sepan cuál de dónde vienen los datos y después qué significan esos datos gracias y Leonardo Cázares tiene una pregunta ¿podrías expresarla de una vez? si hola buenas tardes este tenía la duda de pues cómo está el campo de la industria ¿no? de ciencia de datos aplicadas a los datos biológicos en México si está avanzada o va empezando bueno en México siempre es un un este como que nos llega un lag siempre ¿no? en todos los aspectos de avance este la realidad es que hay poco sé de algunos lugares que ya lo están haciendo particularmente conozco hay compañeros de generación que empezaron que empezaron a trabajar en algunos en algunos laboratorios donde quieren implementarlo ¿no? este es poco realmente la el problema muchas veces es el desconocimiento de lo que se puede hacer con ciencia de datos y eso es algo que nos toca a nosotros empezar a evitar ese pequeño lag que hay ¿no? que sirva que nosotros empecemos a decir mira pues yo puedo hacer esto y ofrecer ciertos servicios ¿no? entonces lo que se está haciendo ahorita con algunos algunas pequeñas empresas es decir pues si me mandan los datos yo te genero toda esta información pero no te van a decir como lo hicieron ¿no? solo te regreso los datos ya y eso se vale ¿no? porque es parte de su negocio de trabajo pero está como empezando por eso les digo creo que es un buen momento para muchos de nosotros empezar a trabajar en eso ¿no? y son oportunidades que se van a abrir se plantea que biología sea como el siguiente gran paso para ciencia de datos por la cantidad de información que hay ¿no? creo que está solamente después de la de la astrológica y toda esta generación masiva que se hace con este digo con telescopios y esto ¿no? pero sí la cantidad de información que tenemos es algo bastante importante y ahorita están haciendo un concepto bueno ya tienen algunos años de medicina personalizada ¿y qué es esto? pues es que ya tenga cada persona su genoma su transcriptoma su este todas las enfermedades posibles que tengas y entonces ahí va a ser necesario procesar toda esa información y va a ser necesario gente que sepa hacerla ¿no? la la desventaja que se tiene ahorita tal vez en ese punto también es que mucha de la gente que está haciendo ese tipo de análisis son gente muy especializada ¿no? que tiene doctorados que tiene maestrías este todas las empresas que les comentaba al principio muchas son generadas por mismos investigadores entonces cada vez hay una demanda de gente con estas formación de científicos de datos pero a veces hay que hacer un sacrificio y especializarse un poquito en las áreas ¿no? que en este caso la biología entonces sí nos falta no digo que estemos en ceros pero sí falta que empecemos poco a poco a generar más fuentes de este tipo de empresas ¿no? gracias la oportunidad para hacer una estancia como de verano sí claro aquí el laboratorio está abierto para cualquiera que quiera venir este ya sea en verano en sus ratos libres este sin ningún problema ¿no? gracias es gracias gracias doctor si en facebook no tenemos preguntas justo eso iba a preguntar ok muchas gracias bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta bueno ahí están los datos del doctor Edgardo Galán él está en el cubículo 304 tercer piso de Limas en el departamento de ingeniería de sistemas computacionales y automatización también está su correo y pues le agradecemos mucho al doctor por su apoyo su plática y como ven hay muchísimo campo de acción y muchísimas cosas en las cuales pueden ustedes introducirse y sobre todo que como estaba comentando el doctor es un área en la cual apenas está incipiente y que el hecho de que ustedes entren en este momento donde todavía es incipiente en México a ustedes les da una alta oportunidad de poderse ubicar y en pocos ser los expertos ¿no? entonces pues también otra pregunta ¿tienes algunos temas de tesis a nivel licenciatura? ¿existe la posibilidad o más bien es como servicio social o introducción en tus proyectos de investigación? también tenemos temas de tesis ¿no? eso ya puede ser como muy específico lo que hacemos es como centrarlo a algo de interés del alumno ¿no? para que no se aburra y está ahí nada más trabajando en lo que queremos nosotros entonces la idea es platicar con ellos y si existe alguna en este caso por ejemplo tengo un chico que acaba de llegar de Campeche y él me dijo no pues me gusta hacer algo de lo que el trabajo de grupo pero me interesa estudiar la interacción entre fármacos y proteínas y entonces planteamos un proyecto sobre eso ¿no? que tenemos una línea sobre fármacos y proteínas este y bueno los demás igual son así de quiero explorar datos con estos de datos de expresión es como que la parte que tenemos más ahorita aterrizada pero este si está como abierto también a diferentes temas ¿no? y entonces sí depende de de qué área viene el chico ¿no? porque pues también tiene que ser una tesis que que le sirva a él para titularse ¿no? si es de matemáticas bueno no se tendría que ser algo que pueda ser aplicado a la biología pero que también aporte a las matemáticas o si viene de ciencia de datos pues entonces algún alguna predicción o correlación vamos algo que vaya relacionado a lo que es su carrera bueno muy bien muchas gracias sí sí hay varias cosas ¿no? entonces por ejemplo hay otro chico que está trabajando de matemáticas y él quiere hacer modelado dinámico de redes ¿no? entonces igual tenemos las redes y lo que va a hacer es un modelado booleano de todas las interacciones y predecir cosas ¿no? entonces sí como dices depende del área que venga la gente de ciencia de datos pues seguramente les interesaría como esta búsqueda de patrones por eso es que les hablé un poquito más de este tema este y pues hay manera de aplicar un montón de algoritmos para poder encontrar cosas ¿no? estamos trabajando con con otras este predicciones de redes de regulación que te decía y ahí la idea es aplicar cosas como lazo o este de este tipo de de agrupamientos para poder este encontrar las relaciones entre las proteínas y los genes ¿no? sí César adelante César sí muchas gracias por la plática pues me me interesan dos cosas preguntarle doctor la primera es si este tipo de estudios con redes complejas se puede utilizar para como no sé es una pregunta muy abierta porque me considero muy ignorante pero relacionado si se puede obtener resultados o predicciones de esta en el área de terapia genética ¿no? y y la otra es que si tienen datos como también específicos de de genes pero digamos en el campo de la de la neurología ¿no? esas son mis dos preguntas un poco vagas discúlpeme pero bueno sí con respecto a la primera sí puedes hacer predicciones este aquí solamente lo tenemos aplicado a la expresión genética pero de todas las el ámbito que te mostré yo al inicio de epigenomas transcriptomas toda esa parte al final son medidas ¿no? todas esas medidas tú puedes utilizarlas para encontrar ciertos patrones este y hacer búsqueda o relaciones de todos este tipo y por el otro lado de las redes de neurociencia nosotros particularmente no tenemos pero sé que sí hay información sobre ese aspecto ¿no? entonces sí este si las puedes explorar este no te digo no estoy metido en esa parte porque no no es como mi área pero sí sé que las puedes explorar de esa forma ¿no? y que existe también bases de datos con toda esa información la ventaja de la mayoría de cosas de estas es que hay un gran cantidad de información pública ¿no? y que no tienes que estarte peleando con que si te dan los permisos si te dan este si quieres una un este un convenio con algún hospital con algún centro que te tenga que ser como bastante limitado en algunos aspectos ¿no? este por ejemplo muchas cosas de cáncer que se están haciendo hay una base de datos especializada en diferentes tipos de cáncer y podemos descargar esa información y procesarla entonces si se encuentra diferente información si quieres como información ya muy particular de un caso ahí sí como que hay que hacer los convenios pero este como hacer análisis como más generales si se puede hacer ¿no? Muchas gracias ¿y cuánto en este en esta área de conocimiento cuánto es una buena cantidad? Buena pregunta este sí aquí es complicado depende mucho del tipo de organismo que utilizas ¿no? Mientras más está estudiado más cantidad de información tienes normalmente se recomienda que estos análisis por ejemplo el de busca de patrones se haga con al menos 20 muestras que no son tantas ¿no? O sea sí puedes tener esa capacidad de encontrar la información casi para todos los organismos sin embargo hay otros o puedes generar algunos software donde te trabajan con menos cantidad de información estas 20 muestras significa que tienes un arreglo o una matriz de 20 por el número de género o sea 20 por 5000 20 por 25000 ¿no? Entonces no es tanta información desde el punto de vista biológica pero para algunos aspectos puede ser bastante ¿no? Por ejemplo quisimos procesar el estamos haciendo el cáncer de mama y quisimos hacer una medición de 50.000 transcritos y ya 50.000 hacer una matriz de 50.000 por 50.000 ahí ya como que las computadoras empezaron a decir no espérate ¿no? o sea ya búscate otra forma de hacerlo entonces algunos pasos pueden ser unos cuellos de botella buscamos evitarlos haciendo algunos procesamientos como encontrar componentes principales o buscar algunas feature selection para seleccionar características el chiste es quedarte con la mayor cantidad de información y que te permita reconstruir de una manera bastante accesible pero que tenga buena calidad de las predicciones ¿no? Entonces si por ejemplo ahorita estamos procesando la información para un hongo y ese hongo tiene mil muestras y tiene un tamaño de genoma de 7000 genes ¿no? Entonces es bastante información y nos quedamos a veces cortos en la cantidad de almacenamiento porque cada una de estas muestras pesa entre 1 y 5 gigabytes ¿no? Entonces sí a veces sí es demandante esa parte ¿no? Ok bueno no sé si hay alguna otra pregunta ya nos estamos pasando del tiempo pues agradecemos muchísimo doctor Galán por su participación en este coloquio tenemos también gente en Facebook pero ellos casi siempre son más tímidos para preguntar pues aquí están los datos del doctor Galán es una muy buena oportunidad interesante muy aplicable muy aplicable en muy buen momento pues adelante chicos yo que ustedes aprovecho muchísimas gracias una vez más y muchas gracias otra vez gracias que estén muy bien me dio gusto platicar con ustedes hasta luego hasta luego chau